Primer ataque que no pudo transformar Urbaz fue Labrada, ahora ha robado ese balón, ahora el contraataque, estos iban a ser dos puntos, la bandejita y la canasta, sin problemas Melo Trimble. El banquillo de hecho está en la parte final del banquillo, del conjunto de Javier Zamora. El lanzamiento desde la esquina, iba a comentar que solamente llevaban 8 puntos, 4-4 de parcial, muy poquito. A poner con 4 de ventaja su equipo, Melo Trimble, hay que coger la moto, el lanzamiento desde la esquina, segundo, triple prácticamente consecutivo para Urbaz fue Labrada. El tercer jugador con más valoración de Movistar Estudiante en esta primera parte. Echando a Feno Robertson, otros dos defensivos, lo hemos comentado en la primera parte. A Melo Trimble. Estas son las acciones ahí, los primeros compases del tercer cuarto del partido, sobre todo por parte del conjunto de Javier Zamora, pero va a llegar otra canasta fácil, no me lo puedo creer, son demasiadas las acciones ahí, esta vez es Melo Trimble que ya está en 15 puntos. Cuando juegas al espacio, al reyed, al lado contrario del bloqueo directo, la situación es mucho espacio y te llega muy tarde la ayuda porque está preparada para otro lado. Vaya asistencia de Melo Trimble, explícame Oscar por dónde ha llegado ese pase de Melo Trimble porque parecía que se comía el balón, le ha dado una asistencia tremenda y me gano. Todavía para Fuenlabrada, abriendo para Trimble, el lanzamiento de 3 de Trimble, vaya triplazo, devolviéndole la moneda a Movistar Estudiante, 18 puntos ya para Melo Trimble. Se sirvió para taporar, nuevamente Abso, jugando muchísimo ahí en el juego anterior, aunque esta vez lo que llega es el triple sensacional, lejanísimo de Melo Trimble. Se coloca ya con 12 puntos, coloca su equipo a 2, ahora quien recupera la pelota es Urbalfo Labrada que puede empatar el encuentro. Trimble en la penetración, Trimble que puede sacar el 2 más 1 y esto puede valer muchísimo. Todavía hay tiempo para que sea de 2 o de 3, lo que necesita Urbalfo Labrada es anotar, pues Trimble que va por el triple. Va la primera, la primera opción de Melo Trimble que es sangre fría, tiene 26 puntos para él. Me gano, me gano para Trimble, pues tiene que empezar a mirar de lado porque se acaba el tiempo. El lanzamiento de Trimble, consigue anotar Trimble, 5 puntos consecutivos para él. ¡Sabot of time! ¡Sabot of time! ¡Bipoque! ¡Pero, por favor!